Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y continuamos aquí con Mago Escarcha Una segunda parte para que veamos más sobre este mazo, que la verdad es un mazo complejo, tiene muchísima complejidad Y creo que no es de los que estamos más acostumbrados a ver, con lo cual creo que es más interesante que haga más partidas con él Así que vamos a ello, vale, científico loco, bien, por fin una mano inicial muy buena A colito del dolor, quedármelo de mano inicial no está mal Me lo voy a quedar, prefiero tener cosas con las que robar a no tenerlas Descarga y orador del sino, vale, a ver si no es un Mago Escarcha como en la anterior partida y tenemos un enfrentamiento interesante de ver No en plan Metapods los dos Gastar monedas sí o no, la respuesta normalmente suele ser no A no ser que requieran la presencia urgente Dios tío, no ha sacado nada, como si otro Mago Escarcha Como si otro Mago Escarcha tío Me pongo nervioso de pensarlo, tío por favor no ¡Bien! 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 ¡Ay! La Vermis topbequeada, vale, vale, eso cuadra las cosas mucho ¡Banera de hielo! Vale, voy a intentar no gastar la descarga de Escarcha Es un birro bastante débil este, es decir, solo tiene dos de ataque a priori Tengo el combazo para limpiar, con lo cual puedo tirar a cabeza para quemar O prefiero simplemente tirarla a la Vermis para la larga Puede que en el turno 5 la mate, simplemente con tirarle bolitas Tengo también la Ventisca, con lo cual es bastante probable que la pueda matar así Así es que, ya os digo, las descargas a priori hay que intentar reservarlas Más teniendo la barrera de hielo que voy a ganar 8 vidas Y que son solo dos daños Muy fácil de tanquear Posiblemente, si me saca sobre todo muchas amenazas, me interesa en turno 5 tirar O incluso, uff, turno 5 sí Tirar el alabador del sino para evitar una bola de fuego y bolita, y bolita de esto Pero aún así, en turno 6 ya me podría tirar todo ese combo Vale, ya sabe que soy escarcha Es decir, bueno, hay mazos muy controleros que llevan también barreras de hielo Pero con lo general es escarcha Wow, Draco A ver, puedo hacer varias combinaciones La de tirar orador y no vaya me gusta bastante Porque me cuadra con el maná, luego tengo turno 5 acolito y bolita Turno 6 Ventisca Y sobre todo porque evito que me tire bola de fuego y bolita esto y me mate el orador del sino Aparte, una de las extras que tiene el orador del sino, gente Es que no solo mata a los que hay ya Sino que evita que este turno, él este turno no va a sacar al birro porque van a morir Con lo cual no le interesa Eso está muy bien Portal inestable es una buena forma de aprovechar el maná De este turno Pero eso, tirará supongo habilidad cabeza Y fin del turno ¿Veis? Podría haber tirado perfectamente una descarga de escarcha en la vermis Las vermis causan mucho pánico al principio Por ejemplo, la de ti Dios, es que tiene mucho daño y tal Pero normalmente no renta hacerlo A no ser que sea muy imprescindible Vale, pues ahora tiro acolito Robo carta Eso me viene genial Interlecto, vean, más robo Y en el próximo turno No sé si me interesa la Ventisca Es decir, si es un daño tanqueable, por así decirlo Draco Azur es un daño mínimamente aceptable de tragar, ¿vale? ¡Lo siento de luz! Vale, eso es lo que ha pillado de la colega Vale Estos son 2 y 2, 4 3 y 3, 6 10 Vale, no quiero tener exceso de cartas Aún así es que tirar bolita aquí A ver, voy a tirar intelecto Que creo que eso sí que lo iba a hacer, sí o sí Son 3 y 3, 6 7, 8 9, 10 Efectivamente me quedo con exceso de cartas Pues... Simplemente atacar 3, 3, 6, 7, 8, 9 Y saco el acaparador Muy importante eso, ¿vale? No quemáis cartas en plan derro Y saco a este Este es que el último aliento es robar una carta 3, 3, 6, 7, 8, 9 Si muere este Y 10 ¡Hostia! Su propio Antonio Su Antonio Por suerte tenemos forma de limpiarlo De hecho, se la ha jugado mucho él ahí, ¿eh? Porque se lo puedo limpiar Va a perder a Antonida así sin más Porque tengo bola de fuego Y en estos casos sí que renta mucho gastarse la bola de fuego, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es planificar todo el turno, ¿vale? Porque no quiero simplemente tirar la bola de fuego y luego ver qué coño hago el resto del turno Puede que me rente estrompar al... Si sale fogonazo, nada No puedo limpiárselo Entonces El acólito Al braco Para robar cartas ¿Y qué me podría... ¿Qué podría aspirar? Porque voy a gastarse en maná Va a dar igual que muera el acólito o no Con lo cual mejor voy... El acaparador Pues copón Con lo cual mejor voy a cabeza con él Hago ya un poquito de daño Una Antonida que no ha robado ninguna bola de fuego Que eso es muy importante Aún así haber atacado aquí me garantizaba que convertísca a morir a este colega este Mirá que habéis pensado eso mejor Sí, va a tirar hechizo y me lo va a matar Me cago en mi vida ¿No? Misiles, supongo Sí Vale Viroblast No sé si tirar Doble ventisca los mato Con lo cual Es que estaba pensando en tirar Zalnos Y ventisca muere ya este Pero es que en el siguiente turno con la otra ventisca Mato ya el despierta llamas Con lo cual me da igual Prefiero aguantar el Zalnos Que el poder con hechizo es muy importante, gente Y no necesito robos, gente Tengo la mano bastante llena Voy a matar a este Que da ya muerto Aparte no quiero desvelar Tampoco hay que intentar Es decir, vale, bolita cabeza Pero desvelaría bastante mis intenciones De que tengo forma para matar al siguiente turno con ventisca Tampoco hay que hacer eso siempre, ¿vale? Vale, esto va a ser un alador del sino Es decir, un reflejo Que se va a copiar un alador del sino Si lo hago bien Esto es intelecto y ventisca Tres y tres seis y tres nueve Vale Tengo diez Bloque de hielo Podría jugar el bloque de hielo Pero realmente tengo mucha vida Puedo también tirar nova, intelecto y bloque Eso también me gusta, gente Aunque la nova lo bueno es que es más flexible Porque cuesta mucho menos maná Me evito el poder con hechizos de este ya Si tiro intelecto El problema es que ya me quemo cartas Puedo tirar ventisca y bloque también Lo bueno es que además el daño de este ya Lo pierdo para el futuro Pero no va es que lo que os digo El que cueste tan poco maná es muy flexible De todas maneras mato a este Y evito que si tira más hechizos me haga daño Venga, voy a tirar la ventisca Que está muy bien Y bloque Vale Tres, tres, seis, siete, ocho, nueve Sí Ahora mismo llevo muy pocos mazos contra hechizo Y casi que prefiero que me bloquee El bloque de hielo al intelecto Porque ahora mismo tengo mucha vida Y el tema de mi daño para matarlo Lo veo casi más importante Vale, alcohólico Tenemos tres, tres, seis, siete, ocho, nueve Me quedo con diez cartas después de esto Oh, ahora sí, no ahí lo lleváis Vale Voy a petarle esto A ver que sale Vale, creo que voy a jugar a estos dos Orador que copie y limpie su mesa Y incluso voy a jugar científico Aunque me ponga la barrera Simplemente está bien Porque ya acelero el mazo Efectivamente Acelero el mazo en el sentido de que No robo otro secreto Cosa que me interesa bastante Es como un robo a más Ahí llevo otro secretito Muy rico, ¿eh? Ha gastado una bola de fuego a cabeza Con lo cual va a tener que romper la barrera Seguro sí o sí De hecho el que haya gastado una bola de fuego Va a hacer que Antonidas sea bastante probable Que lo pueda sacar Ahora Puedo tirar oveja Acólito y bolita Puedo tirar Antonidas Incluso ya ir face No necesito ir face todavía Voy bastante sobrado Aunque bueno, si este va a cabeza Si este va a cabeza Me rompe la barrera de hielo Cosa que me interesa casi Pero es que no Llevo una ventaja muy bruta, ¿vale? Es muy difícil que pierda ya No sé si intentar ir ya face Es decir, tengo Estos son 7 daños 17 Y luego ya las 2 bolas de fuego de Antonidas En 3 turnos podría matarlo Con bastante comodidad Yo creo que sí que voy a intentar ya ir a matarlo Podría jugar más conservador en plan Tiro esto, sigo robando Intento hacer el combo con Alex Trasta Pero está bien así Tampoco hay que alargar la cosa mal Si sabes que tiene el letal, ¿vale? Es decir Si hay otro mazo así más controlero Que sé que puede sanar Puede hacer cosas que me jodan Pues entonces hubiese sido incluso más conservador Con los mazos control Simple que hay que jugar lento Pero como este es un mazo agresivo Los Tempo Mates Me puedo permitir hacer esto Y de hecho probablemente me interese Antes de que él robe por cualquier circunstancia Unas cartas que me joda bastante, ¿vale? Un Doctor Boom me haría bastante daño, por cierto Y cositas así Ahora él tiene que limpiar a Antonidas Porque si no voy a seguir sacando más bolas de fuego De hecho si no lo limpiase Preferiría tirar las dos bolas de fuego Antes que la piro explosión Tengo azal, ¿no? Lo cual son dos daños más Son catorce daños Doble cañón Sin problema Doble cañón Y ahora es que si me rompe la barrera de hielo Pues es ocho vidas, ¿sabes? Pero es que lo tiene que hacer Es decir, si quiere aspirar a ganar Posiblemente se frustre y se rinda ya Porque es que no tiene forma de matarme No tiene daño él para matarme ahora Descarga cabeza Yo creo que le ha cagado cuando ha tirado El Antonidas Se la ha jugado muchísimo O quizá ha pensado que era su única posibilidad No lo sé Mira, Alex, ahora ¿Me interesa Alex? No, yo creo que me interesa bastante más Las dos bolas de fuego a cabeza Y ya luego tiro a piro explosión Voy a tirar zarnos Espera No quemo carta, ¿verdad? 3 y 3, 6 No, que va Si voy a gastarlo También tirar la descarga Esta escarcha hubiese estado igualmente bien ¿Vale? Pero por uno de diferencia Prefiero mantener la descarga Es decir, hubiese sido uno de daño de diferencia Porque este me ha dado Dos de daño de hechizo Prefiero mantener la descarga Igualmente he ganado casi seguro Si tuviese un Sanabot Por cualquier circunstancia Que no va a ser Me haría un Rekt muy fuerte ¿Eh? Aún así podría ganar Porque sigo teniendo Alex Trasta y demás ¿Vale? Es decir, la propia Alex Es un 8-8 Pero seguro que gana Segurísimo Además es que me quedaban 6 cartas Cuando he robado a Alex Trasta Con lo cual Haberme esperado Por pillar a Alex Trasta En la mayoría de enfrentamientos Hubiese rentado Es decir, la mayoría de enfrentamientos Así más o menos largos Por ejemplo Contra un paladín Que tiene sanaciones Aunque sea solo de la plata Renta Aguantar Un poquito más Pero como sabéis Que le iba a ganar yo Pues diría Mira, voy a hacerlo ya Que sé que voy a ganar seguro Antes de hacerme cualquier Otro tipo de complicaciones Vale Entonces que se habrá ido Supongo Y... Piro explosión Vale Ya habéis visto en esta partida Una partida del libro Por así decirlo De Mago Escarcha Las otras partidas Han sido bastante atípicas Bueno Escarcha Contra Escarcha Probablemente La otra Ha sido mi segunda partida O tercera Que había tenido yo De ese estilo Y luego Cazador Midrange Dejó de vivo Porque el face Curiosamente Se considera Que el Mago Escarcha Contea al face Hunter Vale Porque como nosotros Tenemos muchas formas De ganar vida Muchos mazos Llevan sanagot Y demás Pues bien Y aquí estamos Contra guerrero Que casi seguro Que es guerrero control Porque guerrero control Ahora está mejor Que el parroquiano nuevo Ese que existe ahora Con lo cual Es otro enfrentamiento Desfavorable Guerrero control Es el más desfavorable De todos Porque se suma Tanta vida Que es casi imposible ganar Aún así Una de nuestras principales Condiciones de victoria Es Antonia Por ejemplo Porque el tema De las bolas de fuego Nos va a dar el daño Que él se va a subir Con la armadura Entonces Es muy difícil ganar ¿Vale? Este enfrentamiento Si es guerrero control Al final Si es patro Va a estar jodido también Pero no tan jodido Patro en este nuevo Que ha surgido ¿Vale? Este que es rollo Midrange Entonces Para poder ganar Vale Tengo moneda Eso va a ser una bola De fuego más Lo cual va a ser muy importante Necesitaría hacer un combo Muy bruto De Antonida Es decir Taurisan Que me hiciese muchos descuentos En plan Antonida Dos descargas de escarcha Dos lanzas de hielo Para tener Yo que sé Cuatro o cinco bolas De fuego más Y poder intentar ganar Me queda intelecto Alcano Como habéis visto Es una carta bastante interesante En este enfrentamiento Ya que Se juega muy pasivo Al principio Y otro problema Es la justica La justica Básicamente me deja Fuerísima Pero bueno El comienzo con científico Y ahora con intelecto Puede hacerle pensar Que soy un atempo Es decir No va a dar por hecho Que soy un escarcha Si fuese escarcha Una forma de conutear En escarcha Con guerrero control Es casi todos los turnos Y tirando de habilidad Es que cuando te sacan Los pocos esbirros Tirando de habilidad No da prioridad Sacar esbirros Sino ir tirando de habilidad Y es que no puede matarte Así de simple Esperemos que sea un Un patrón Por favor Sácame una trituradora Aunque bueno Hay guerreros control Que tienen trituradoras Entonces ya no sé Hay muy pocos Pero Sácame una trituradora Chaval Venga Venga Por favor No tirete de habilidad Me están tocando Los counters Porque tío Si no hay manera De hacer un video No Forjadora no Es horrible De la forjadora Sincha armadura Pero Cosa mala Vale Bola de fuego Puede que A ver gente No hay ninguna tontería Renta tirar bola de fuego A una pava de estas Para evitar toda la armadura Que se puede subir Es casi lo mismo O peor Vale El problema es que si se la tiro Voy a hacer una declaración De intenciones Muy bestia Es decir Le voy a declarar bastante Que soy un mago escarcha Aún así El evitar que se suba Armadura Brutalmente Me interesa mucho No lo sé No lo sé Si gastar ya La bola de fuego O no Y si O si no Tirar bloque de hielo Barrera Si bloque de hielo Lo he dicho bien Al fin y al cabo La bola de fuego Es un hechizo de daño Yo creo que si que renta Es decir Yo normalmente Tengo muchas dudas Sobre este tipo de cosas Pero He visto enfrentamientos De jugadores profesionales Es decir Veo muchos torneos Muchísimos torneos veo Y he visto que hacen esa jugada Con lo cual me renta cego Vale Me ha roto el bloque Eso es muy La barrera mejor dicho Eso me beneficia bastante Ya sabe lo que soy Es decir Aquí empieza la El terror Bien trituradora Uff Las posibilidades de que sea un patrón Han aumentado bastante Voy a robar Espera 3 y 3, 6 3, 9 No me puedo quedar con exceso de cartas Vale Entonces prefiero jugar La barra de hielo Pego simplemente tirito O puedo jugar el segundo bloque de hielo Pero prefiero la moneda Para Antonidas Sinceramente Pego tirito No haberle pegado tirito a cabeza Habría sido también buena idea ¿Por qué? Bajo la armadura Que eso con el estraza No la puedes bajar Y Cuando tire ventisca Lo congelo aún así Pero bueno Quiero No sé Lo veo casi equivalente La jugada La veo bien igualmente Aquí Va a ser tirar Lanza de hielo No sé si tirar ventisca Es que Con este No puedo robar cartas Pero me quedo con exceso de cartas 3 y 3, 6 3, 9 Pues si voy a tirar ventisca Ya está Una ventisca simplemente Para hacer dos daños Porque no está congelado Va a poder atacar Porque casi seguro Que va a tirar de habilidad Esto está muy jodido No ¿Por qué? Me tocan los counters No No te subas la armadura Cerdo Necesito una descarga De escarcha Para hacer todo el combazo De hecho me armo Con 5 bolas de fuego Eso es muy útil Alexstrasza Dios Un Alexstrasza Tan pronto Me viene como Dios 3 y 3 6, 3, 9 Voy a limpiarme mesa Voy a tirar fogonazo No es muy eficiente Este fogonazo Pero es sobre todo Por gastar cartas ¿Vale? Quiero que cuando tire El acólito y tal Pueda robar dos cartas Es decir Una con bolita Y otra con mi habilidad Con la que me mate Oh Dios Oh Dios No No Armadura No por favor Vale Pero tengo buenas cartas Es decir Dentro de lo que cabe Dios la segunda Una descarga de escarcha Tengo el combo Vale Esto es Bloque y acólito El bloque sí Son 3 y 3, 6, 7, 8 Me puede hacer quemar cartas Pero yo creo que no lo va a hacer No le interesa De mi punto de vista Voy a tirar aquí bolita Porque robar cartas con este Lo voy a hacer igualmente El problema es que puede pillar Un puntito más de armadura Pero bueno Me interesa aún así De todas maneras Las piezas principales del combo Ya las tengo Oh su propia Alex Es control efectivamente Vale ¿Cómo hacemos esto? Pyroblasto Dios Me están saliendo las cosas buenas El problema es que ahora mi vida peligra Porque me puede matar Si tiene el tema del colega De gromas Me revienta 3 y 3, 6 Vale Voy a robar cartita Taurisan Wow Puedo hacer todos los combos Puedo hacer todos los combos Ahora el problema es mi vida Tío Que me puede reventar Con gromas Y todo eso Entonces El problema de la ventisca Que se hincha más de armadura Pero creo que me va a merecer Incluso la pena De hecho voy a robar otra carta Así en plan greedy total 3 y 3 3 y 3, 6, 7, 8, 9 Me puede hacer quemar una carta A ver es que Si gasto la moneda Me quedo sin una bola de fuego Pero Tengo Taurisan Es decir Voy a poder tirar Las dos descargas Descarga igualmente Así es que voy a sacar El científico Que me va a venir muy bien Aquí también El secreto me va a venir Como dios Y No quemo carta Me aseguro que no quemo He hecho Gua tío Que partida de guerrero Lo entré más rara Me está saliendo todo Pero el problema ahora Es mi vida tío No voy a poder aguantar Oh Descarga Vale Tengo Emperador Innova Emperador Innova Es muy bueno Gente Puta mierda De armadura Tío Me gustaría Poder tirar Demasiadas Posibilidades Buenas A ver Es que limpiar Mesa sería la hostia Aunque seguro Que tiene un embate Seguro que tiene un embate Fuera Estoy de los nervios Vale No voy a poder ganar Aún así Gente Porque Me va a romper Es decir El bloque de hielo En el siguiente turno En este turno Tengo que tirar a Alex Y no le voy a poder bajar 30 vidas No le voy a poder bajar 30 Tengo aquí Tengo aquí 13 Más 4 17 21 vidas 21 vidas Y no se la voy a poder bajar Tío Qué frustrante Más armadura El cabrón Tengo Zalnos Tío Son mucho daño A ver Alex Trasta Son 15 daños Yo creo que más daño Que Alex Trasta No voy a conseguir De ninguna otra forma La otra cuestión Es tiro Zalnos Por tener ya el poder Con hechizos No me lo va a matar Con esto Entonces tiro Orador del Sino Le invito a Le animo No es que Va a tener daño Para matarme Orador del Sino Y para matarme a Alex Y romperme el cacún El huevo El... ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Pero bueno Al menos estáis viendo Cuáles son los combos Supremos de este mazo Es decir Estáis viendo el potencial El problema es La puta 20 de armadura De eso Si no fuese por esos 20 de armadura Le mataba seguro Vale Si tiro esto Con esto ¿Cuánto daño tengo? Son 6 7, 8, 9 Tengo 3 ¡Oh, no me da tiempo! Nada, yo creo que lo mejor Es que tire Alex ya Alex Y... Mago en plan El tema del robo Puede que me salga interesante Pero es que el poder con hechizos también Voy a tirar el colega este Y... Ya no va por saco Debería haber tirado este Por el tema de poder robar el bloque de hielo Generalmente creo que el bloque de hielo Era mi única posibilidad de poder ganar Ahora que lo pienso bien Se acerca el thing ¿Lo sabías? Madre que te parió Oh, shit Sí, tenía que haber jugajado No Necesito ese bloque Acaparador del botín Vale, esto va a ser No tengo el daño No tengo el daño aún así Es decir Si no hagas tiro a Antonida Ya no tengo daño para matar Son 3 daños A ver Es que necesito 3 manas 5 Me sobran 3 manas Puedo gastar Puedo hacerlo con el acaparador del botín Tiene que haber jugado el Zandor en el turno anterior No va Da igual he perdido ya Oh, que rabia, tío Ah, no Podría haberle tirado la nova este Y pillar el bloque de hielo Pero vamos Es decir La descarga y pillar el bloque de hielo Pero era imposible aún así Agita el puño, hijo Filimpo Si tienes tantos counters El mago es que ha echado una mierda, ¿no? De hecho es muy bueno porque A día de hoy El meta es muy de acumular a envirnos Por ejemplo Gracias Gracias Uno de los enfrentamientos favorables Es paladín Cualquier versión de paladín Eres muy bueno, ¿vale? Las personas agresivas Joden bastante más Pero aún así Somos bastante eficaces contra palas Porque palas La única forma de ganarte es Mesa Y Nosotros control de mesa Tenemos muy bruto A ver Los secretos no tienen que quedarse El logrador del cine no está mal Me va a ayudar a limpiar bastante eficazmente Creo que me renta quedármelo Antes que pillar cualquier cosa Que no pueda jugar A colito no va mal tampoco Si gasta un turno 1 y turno 2 ¡Uh! Científico Muchísimo mejor Es que estaba diciendo Si juega un esbirro de un coste 1 Y otro de coste 2 Me va a rentar el logrador del sino Si no Seguramente mejor guardárselo Pero habiendo Jugado el agro a un secreto Y sobre todo teniendo ya El científico Me va a rentar Sacarlo ya Este como es un mazo agro Vale el tema de los secretos Me va a rentar Gastar las descargas Descargas en esbirro Pero en muy pocas ocasiones Es decir Va a haber que reservárselo Muchísimas veces A ver Aquí el problema No el sacrificio La redención También es una putada Muy probable Que sea redención Es muy 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 probable Entonces no sé si Pegar a cabeza O al esbirro La otra cuestión es Tiro a colito A colito No a mal Jugarlo aquí en mesa Interesante Porque tendría que gastar Un ver a plata En limpiarlo Y que gaste ver a plata En el acolito Tampoco está mal Posiblemente sea La mejor opción Porque no me puedo arriesgar A que me mate A que sea en plan Una redención Podría también Bolita en el escudo divino Y jugar con el científico A cabeza Eso tampoco estaría nada mal Pero entonces El tema del acolito Es jugada mejor de tiempo Claro que si le rompo Ya el escudo divino El nuevo No poder limpiarme Lo nuevo Yo creo que sí Que mejor limpio esto aquí Y no me va a jugar No me va Pero es que es redención Tío Puede ser fácilmente Un vengar Esto es un poco arriesgarse Voy a jugarme la gente Que sale bien De puta madre No ha salido bien Me cago en mi vida En fin Es lo que hay Si te arriesgas Puedes perder Bloque Mierda Es que los suyos son barreras Al principio las barreras Rentan muchísimo más gente Pero mucho más Ahora necesito Mis hechicitos de escarcha Para Para congelar Las descarga aquí De hecho es que no renta nada Y no me puedo arriesgar A que me maten En el valor del sino Opciones Bolita Y Zalnos O Acólito Casi que mejor por curva Zalnos Lo que pasa es que esto va a ser Una declaración de intenciones ya Pero bueno Es lo que hay Y No sé si es mejor que mate A un recluta O le quite escudo divino A alguno de estos pencos Creo que va a ser mejor Matar a recluta A mi tío Mandaño Vale A ver si pillo o no va O ataque de nadie Es que tengo los hechizos de daño Tío Esto hay que pillarlo luego Más tarde Ahora mismo Taurizar Vale pues Vamos a robar cartita Bien Oh Que gustaco Además es que ni vera plata Ni hostias Como no tenga una lechuza Que no suelen llevar Suelen llevar los mazos agro Pero los mazos De secretos no Si no lleva lechuza Esto es Que mueren todos Y luego tiro Taurisan Que me va a venir como Dios Tirar a otro Taurisan Porque también un poco Me lo puede limpiar Bueno si Con vera plata Y con el espirro Del último aliento Aún así me renta bastante Jugarlo eh O no Si porque si no Es que Yo creo que es el momento Perfecto De jugarlo Va muy bien con maná Las otras cuestiones Acólito y este Realmente tampoco Que sea de lo mejor del mundo Es un peso Que ya me aporta Bastante a mesa Vale Le ejerce mucha presión En el plan De que me lo tenga Que limpiar ya Con lo cual Pierde el daño Bien Dos turnos de Taurisan De puta madre De hecho Seguramente No me rente a atacar A no ser que me tenga Limpieza de Naria Cosa que no tengo Puedo tirar Oveja A ver ¿Cómo hago esto? Este me lo va a bajar A uno de vida Oh este No me bajaría A uno de vida Vale Eso también es interesante Oveja Bolita Y bola de fuego A este Lo que pasa es que Me estoy quitando Mis daños de hechizo Pero bueno Sobrevivir creo que Es casi más importante Puedo tirar Tres y tres seis No No me da maná Para achacar también El acólito Puedo Activo Es que eso serían Claro que si le salta Este Estoy otro Otro problema Y si no me tigo daño Estoy también Jodidito Jodidito Vale pues Vamos a pegar Yo creo que si que voy a tirar El tema de la oveja Ahora quien le salta Depende a quien le salte O no Tiraré a colito O no Vale Vale la salta Es fatal 5-5 Y lo dejamos así Gente Lo dejamos así Está muy bien así Aunque la oveja No muera este turno Da igual Es un mazo Que no suele llevar silencio Y que le va a ser un coñazo Igualmente a él El peor de los casos Sería una consagración No tengo muchas cartas Pero bueno El acólito me da cartas Y tener también pocas cartas Con este mazo Tampoco va mal Aunque me hace pensar Que sea la versión esta De tipo Favor divino Vale Noble sacrificio Solo ha saltado El del colega Con lo cual Es muy probable Es muy probable Que si ataco Con este ahora Me salte Noble sacrificio Y puede que incluso Salte vengar La otra cuestión Es tiro La descarga A este Oh shit Tiro Descarga La descarga A este Yo creo que sí Porque el matarle Lo veo lejos todavía Vamos a jugar En plan Control Vale Eso también es otra cosa A tener en cuenta Con lo cual Haber tirado La descarga Ha sido completamente Inútil Bien Genial Bien Putas palas secretos Aún así No va mal Nada va en la partida Es decir Muchos mazos Ya les gustaría Llegar a este turno Yendo así Vale No importa ahora mismo El tema de los hechizos Secundarios Otro Cablega de estos Para robar Vale Nova Puedo tirar Nova Mi tico bastante daño Yo creo que va a ser necesario Jugarla Porque mi tico 12 13 14 15 daño Pues sí Va a tocar Nova Tirion va de Enfrentamiento está siendo muy jodido 15 Nada Voy a robar cartita Uff Maná tío Aquí es cuando Puede que rente Gastar estos hechizos En esto Son 12 18 19 20 21 22 Si gasto uno de estos Si gasto los dos Seguro que no me rompe el bloque Si gasto uno Me arriesgo a que con un Reyes Me joda igual O no O con Reyes ya no me jodería Son 11 17 A ver 11 18 8 Quitarle 7 No Vale Si congelo a este No La cuestión es Me renta hacerlo Porque puede que me quede sin daño Pero luego tengo Ventisca Y le jodo bien Pero con Veraplata en dos turnos Me destruiría igualmente Creo que lo voy a hacer aún así Creo que es más importante Intentar sobrevivir Que otra cosa De hecho a este ritmo Lo que voy a hacer Es llegar a fatiga Lo suyo sería el otro Orador del Sino Tengo dos Espirros Que van a robar cartas Eso es muy interesante E importante Si va full cabeza Este va a poder robar Varias cartas Con el tema de los Reclutas Pero estoy jugando Muy supervivencia Con los mazos más agresivos Aunque bueno Este es midrange Y ya sabéis Los midrange Nos hacen bastante daño Porque no se quedan sin fuego Va a limpiar Vale No va a romper entonces El bloque ya este turno Barrera Genial Ocho lidas Fogonazo Muy bueno Fogonazo Vale Mejor Ventisca primero Congelo todo el daño Que me pueda hacer Y luego ya con fogonazo Limpio todo El tema es Juego también barrera de hielo Alex Alex Solo 15 13 Me faltarían dos daños Entonces Vale no No puedo hacerlo todavía Porque no Sin la barrera Es mejor que vaya jugando A congelar ahora mismo Estas dos están bien Ahora puedo intentar Tirar su bolita primero Da igual que muera Tyrion o no Porque el arma Es casi equivalente Bueno tampoco es tan 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 equivalente Porque entonces con su vera plata Se lo deniego Es lo mismo Pero Si tiro bolita aquí Luego en el próximo turno Con fogonazo Le puedo matar al Tyrion Aparte en el siguiente turno Puedo jugar barrera de hielo Igualmente con el fogonazo Serían Entonces Vale sí Creo que va a rentar Tirarle el escudo divino Este Espero que no tenga reyes Y me pueda joder ya Bloque de hielo Reyes y vera plata Sería un destrozo Para mí muy grande Es muy específico Vale Ya no debe tenerlo Si no Si lo tiene Lo ha hecho muy No 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 puede Vale Verá plata De acuerdo Vale Ahora sí Tenemos De hecho le voy a romper En la plata Y congelar cabeza Necesita una consagración Mejor congelo cabeza Y no me arriesgo A que me rompa El escudo No me puedo arriesgar A que me rompa El bloque de hielo Seguramente Alex Traza Ahora rente Jugármela Para curarme Vale Casi seguro Va a ser así A ver si se gasta Mucha forma De quitarme daño Sí Va a tocar Alex Traza Sanadora Curioso Vale Alex Sí Además Un pepino El bueno Que se tiene Que se va a comer Ahora Que partida Más tensa Pero bueno Yo me veo Con posibilidades Con bastantes Posibilidades Bueno Creo que No me va a limpiar Alex De hecho Aunque me la limpie De igual Se come 8 daño Igualmente Hijo de perra Hijo de perra Para con los cuchillos ¿Habéis visto Eso? Tío No Mi Alex Cerdaco ¿Qué cerdo? No Tío No Alex No A ver Me va a romper El bloque de hielo Aunque tire La barrera de hielo Con lo cual Intelecto Intelecto Y bolita O tiro ya Piro explosión Piro explosión Aspirando a robar La segunda bola de fuego En el futuro Hostia Estoy bien jodido ¿Cómo se ha complicado La cosa en un momento Chaval A ver Tengo hechizos De congelar todavía Y la barrera de hielo Haría que no pudiese Que con armas Me la rompa Y no puede sacar Espirro Con lo cual Con cuchillos Tampoco me puede matar Vale Entonces vamos a intentar Robar hechizos De congelación Bloque Bien Orador No sirve Oh shit Oh shit Antonidas Mal Oh Tío Barrera me la rompe Y este es peor Porque me explotan Las bombas a cabeza Pues tengo que tirar Bolas de fuego aquí Y En los siguientes Robos Es decir Necesito Vale Si 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 He ganado He ganado No Hostia puta Tengo que robar Tengo que robar La bola de fuego En el próximo turno Si no No gano De hecho La he gastado He perdido Puto malabarista De cuchillo Le había gastado La bola de fuego A ver Lo otro Me queda una descarga Descarcha No La he gastado También con el 6-3 Científico loco Genial Me encanta Robar los científicos Antes que los secretos Me la pone durísima Vale Pues Estoy Muy jodido Voy a jugar Antonio Y Bloquea Pero no tengo daño Shit Tengo el Tengo el daño Pero no tengo el mana ahora Dios Los dos putos Malabaristas Que destrozo Con Antonio Con Alestraza Parecía un alfiletero Alestraza Con todos los Cuchillitos Tío 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 Descarga de cachas Que no tengo Es que no tengo la descarga No puedo ganar A ver Y muero por fatiga En el próximo turno Aunque tuviese Congelaciones Ventis que he perdido Básicamente Sí 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 A ver Seis Siete Ocho Está la fatiga Vale No 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 Porque Si ataca cabeza Son Cinco Seis Siete Ocho Vale La cuestión aquí es Si el ataca cabeza Y no tiene daño Ah Fatiga Lo he hecho bien Es que si atacaba cabeza Me activaba la barrera de hielo Y podía tirarle la piro explosión Pero no Ha sido listo Y no ha caído en la trampa Tío Dios Puta Alestraza Es un alfiletero Tío Esa Alestraza Esa foto Se me va a quedar grabada Por mucho tiempo Bueno chavales Pues nada Aún así Creo que los vídeos han sido instructivos Aunque no han sido muchas victorias Y creo que se ha visto bastante el potencial de este mazo Así es que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nada es que me lo he pasado bien Vale Ha sido muy Todo Y nos vemos pronto gente Hasta otra Chau Chau Chau